Los gritos de auxilio y los rostros de angustia daban cuenta de los momentos de miedo que vivieron los residentes de este edificio ubicado en Santa Matilde. Fueron amortazados por varios delincuentes que amenazaron, los retuvieron y desocuparon cinco apartamentos en horas de la noche. Más o menos en el apartamento en el que ya estaba habían cinco personas, en el resto no sé cuántos estaban vividos. Probaron televisores, plata, celulares. Pues increíble no es porque con la inseguridad que tiene ahorita Bogotá, no es increíble. Uno de los afectados narró los momentos de terror que vivió cuando llegaba a su vivienda a descansar y se encontró con esta escena dantesca de sus vecinos amarrados y él corría con la misma suerte. Ya estaban adentro de los tipos, solo alcancé a ver tres tipos. Cuando llegué, cerré, me encañonaron qué apartamento era y pidieron llaves y entrar, me amordazaron, me metieron a otro apartamento con otros de los vecinos y ahí nos dejaron. A la persona que iba llegando le iban quitando llaves y pues los iban atracando y metiéndose a los apartamentos. La comunidad a esta hora habla con la policía metropolitana de Bogotá, quien le está narrando qué fue lo que sucedió, pues desocuparon cinco apartamentos de este edificio aquí en la localidad de Puente Aranda. La versión que tenemos de las personas que se encontraron al interior de la edificación es que fueron sometidas por estos delincuentes para realizar el hurto. Uno de los vecinos llamaba a la línea 123 dando aviso a la policía. Narraba que en este conjunto algo raro sucedía. La policía muy poco se ve pasar acá. La llamada de una persona a la línea 123 donde informaba sobre un hurto que estaba ocurriendo, que había ocurrido en una de las residencias. El cuadrante llega en el momento luego de la llamada, pudimos identificar que acertadamente habían ingresado unas personas, los cuales habían sustraído unas pertenencias de unos apartamentos. Fueron cinco apartamentos los violentados. La policía activó el plan que han dado y continúa con la búsqueda de los ladrones que tienen en jaque la seguridad en la localidad de Puente Aranda.